La furia con la que descomunalmente bajaba el río Cauca alarmó a los habitantes de Paez, un municipio indígena al suroccidente del país. Hasta que el rugir de la tierra confirmó el miedo de muchos. Una luz se le vino encima a la familia Yoimo Music cuando a pesar del ensordecedor aguacero intentaban dormir. Tipo 11 de la noche hubo una fuerte ola invernal donde son sepultados ocho integrantes de una sola familia, de la familia Yoimo Music. Toda la familia desaparece, ha sido tapada por un derrumbe, entonces lamentamos esta situación acá en el Cauca, en el municipio de Paez. Con la llegada del nuevo día se visualizó el desastre y comenzaron las labores de rescate de uno a uno de los cuerpos de los padres y los seis hijos, desde el mayor de 18 años hasta el más pequeño de cuatro. Fueron rescatados sin vida en medio de la maraña de lodo y escombros que literalmente devoró su humilde casa. Ha habido muchísimos derrumbes, ya estamos coordinando para mandar maquinaria que tenemos en el terreno hacia ese sitio y esperamos primero resolver el tema de la familia. Ayer terminaron las honras fúnebres de toda la familia. La zona rural de ese municipio ha sido una de las más afectadas por la jornada de lluvias, lo que generó varios deslizamientos en la zona y que los organismos de socorro tardaran en llegar. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticiero, Estrella TV.